Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Voy a hacer lo que es una lectura tema amor, solo para ellos y ellas del signo de Leo. Leo, quiero que por favor visualices las cartas, quiero que interactúes con ellos. Te voy a explicar, voy a sacar lo que es una carta guía, vamos a ver cómo está tu energía, vamos a ver la energía de tu persona especial, te voy a dar lo que signos y las características y también para solteros y solteras, vamos a ver. Vamos a empezar, suscríbete, comenta, comparte, da un like, también, esta lectura también está participando, lo que es en el concurso de dos lecturas personales, tienes que estar suscrito y comenta en todos los signos porque vas a tener más opciones, más opciones. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de este video voy a poner lo que es mi correo, guau. Nos dicen, romanticismo, sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vivido. Leo, es increíble la carta guía que me sale para ustedes, es increíble. Muchos de vosotros en estos momentos nos dicen que están en una etapa de romanticismo, están conociendo o van a conocer a una persona especial en la cual te va a llenar todas tus expectativas o también nos están hablando de reconciliación con alguien, de reconciliación. Si a lo mejor tienes dudas de que si él o ella te ama, nos dicen, esta persona es digno de ser amado, hay romanticismo aquí, hay una atracción, hay fuego entre vosotros dos, Leo. Es increíble. Vamos a ver cómo está tu energía. Qué bien empiezas. Me encanta, Leo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está tu energía. Vamos a ver. Increíble. Empezamos. Leo. Romanticismo, pasión veo aquí. Romanticismo y pasión. Tu energía. Muchos de vosotros o quieren empezar una nueva relación o están de repente teniendo algún tipo de atracción por alguien. Porque me sale la carta que es de la sota de oros. Tú ya estás viendo a alguien. Tú estás sintiendo por alguien. Sí. Hay mucha pasión aquí porque en la mente esta persona te recuerda y tú también lo tienes deseo. Hay mucho deseo porque si te das cuenta, mira, tiene lo que es como un gorro, como un manto rojo que dice que la pasión está ahí. Es que tú tienes inclusive sueños con esta persona. No te voy a decir qué tipo de sueños porque entonces yo qué sé, me bloquean. No te voy a decir. Pero nos dicen de que tú tienes una atracción por alguien. Tú tienes un deseo por alguien. Mira, me vuelve a salir caballo de oros, Leo. Leo, hay una persona que te está deseando, que te está pensando. Hay alguien que quiere llegar otra vez a tu vida, Leo. Quiere llegar otra vez a tu vida. Increíble. Tú lo intuyes. Tú lo estás intuyendo, Leo. Tú estás intuyendo de que hay una persona que quiere tener o que quiere retomar otra vez la comunicación contigo. Pero esto te lleva también a tener conflictos internos. Porque a lo mejor de repente, mi querido Leo, estás teniendo ya una relación. Estás teniendo una relación, porque es lo que estoy intuyendo aquí. Pero como que te estás enganchando a la otra energía o va a llegar una persona en la cual va a despertar pasión en tu vida. Mira, es que sale la carta del colgado por Dios, Leo. Por Dios. Aquí yo veo romance. Aquí yo veo aventuras. Aquí yo veo aventuras, Leo. Vas a jugar con fuego. Bueno, tu elemento es fuego. Ya sabes que te vas a quemar, pero te va a dar igual. Te va a dar igual. Leo, 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 Leo. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Te digo, Leo. Porque no vayas a pensar que también a lo mejor ya tienes algo serio en casa. Ya tienes una relación seria. Hay una persona que está por ti. Pero como te va a venir esa ilusión de golpe, vas a querer tener esta aventura con esta persona. Pero aquí yo aquí yo no veo seriedad. Es que aquí yo no veo seriedad. Aquí yo veo una canita al aire entre vosotros. Aquí yo veo que ustedes van a vivir la vida. Vive la vida loca. Sí, sí. Tal cual. Leo, de verdad. Estoy flipando con vosotros. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado? Como decimos. ¿Qué ha pasado, Leo? Vamos a ver. Es que es esto, mira. Me vuelvo a remarcar aquí. Es que esto va a ser como una aventura entre ustedes. Tú vas a querer salir de la rutina. Tú vas a querer tener una aventura. Vas a decir, mira, ya estoy cansado, cansada de comer frejoles. Quiero un bistec, Leo. Leo, de verdad. Es increíble. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver la energía de tu persona especial. Vamos a ver. La energía de tu persona especial. Que Dios del universo me entregue una energía de tu persona especial, Leo. Vamos a ver. Ay, Leo, de verdad. Me has hecho reír un rato. Tú y tus cosas, Leo. Tú y tus cosas. A ver, ¿qué nos dicen aquí? Nos dicen, la energía de tu persona especial. Tú has marcado. Tú has marcado. Hay una persona que prácticamente ha tenido contigo algo y tú lo has marcado. Es así. No te ha podido olvidar. No ha podido olvidar al león, a la leona. No ha podido olvidar. Y esto lo lleva a conflictos, a luchas, a luchas con su parte interna, a discusiones si tiene una pareja o algo. Es que esta persona se está engañando a sí mismo. No te olvides, que no te olvida, Leo. ¿Qué le has hecho, Leo? ¿Qué le has hecho? Nos están diciendo también de que tú estás en otra historia, que tú estás en un proceso evolutivo, en un proceso de crecimiento, porque estoy viendo mucha energía para ti. Y esta persona como que te añora, como que quiere volver otra vez contigo, pero tú solo lo miras lo que es a la distancia. A la distancia porque te lo piensas. Dice, uy, 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 esto es tentación para mí. Sí, mira. Esta persona inclusive, ¿sabes por qué tú vas a tener una aventura? Muchos de vosotros van a tener ese romanticismo porque esta persona, esta persona deja su hogar, deja su historia. Viene por ustedes. Viene por ustedes, ¿vale? Y si simplemente tú conoces a alguien y no tienes pareja y esta persona no tiene pareja, nos están diciendo de que esta persona también está saliendo de una relación. Está saliendo de una relación, ¿vale? Tómalo de una forma general. Sea soltero, tengas pareja, etcétera, etcétera. Sí, está saliendo de una relación. ¿Sabes qué está pasando, Leo? Esta persona, a lo mejor de repente su familia influyó. Pensó que a lo mejor te iba a olvidar. Tenía presión por todos lados porque veo presión aquí. Pero al final se ha dado cuenta de que lo más importante son ustedes en su vida. Eso es lo que ha pasado para este grupo de personas. En estos momentos, lo que le diga su familia, lo que le diga su madre o su pareja también, no le va a interesar. No le va a interesar. Es porque ha sucedido algo en las energías que dice, he sido muy tonto, he sido muy tonta de haber dejado a Leo. De haber dejado a Leo. Y entonces, ¿sabes qué está pasando, Leo? Que esto es como un asunto pendiente para ustedes también. Aquí veo venganza, Leo, de tu parte. Aquí vas a decir, ahora es mi momento. Por eso que no veo seriedad en este encuentro. No, veo solo romanticismo. Vas a querer sacarte la espinita de encima. Mira, la carta del mundo. Esto que va a pasar es simplemente para cerrar este ciclo ya. Pero esto viene más de tu parte, Leo. Viene más de tu parte. Es como si tú te vas a querer sacar esa duda, esa espina. Vas a decir, esto es lo que quería que pase. Esto es lo que quería que pase. Ahora me doy cuenta lo que quiero. Y ahora sabes que te digo que te dejo yo. Leo. Leo, ¿por qué eres así, Leo? ¿Por qué eres así? Pero bueno, tú conoces mejor tu historia, pero esta es la situación que va a pasar. Esta es la situación. Y si llega alguien nuevo en tu vida, va a ser un romanticismo lleno de pasión, lleno de fuego. Pero no veo todavía por el momento, no veo todavía que ustedes formalicen. Porque como que la pasión va a ser más fuerte entre vosotros dos. Vamos a ver con qué signos están lidiando. Leo. Vamos a ver con qué signos, ¿vale? Un piscis, un libra, un aries. Dos signos más. Un acuario y un cáncer. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Solteros y solteras. Luego voy a sacar lo que es la característica de tu persona especial. Esto es solo amor, ¿vale, Leo? Solo amor. Para eso está el horóscopo general, que también hablo economía. Respuesta en el tarot egipcio, etcétera, etcétera. Tienes que ver ese signo también. Muy bien. Solteros y solteras. Vale. En estos momentos, solteros y solteras, estás pasando por una etapa de reflexión, de soltar un sentimiento. Llevas mucha tristeza en tu corazón. El recuerdo de una relación que a lo mejor de repente no funcionó en tu vida. Porque sale la carta de la reina de copas, ¿vale? Como que estás sumida o sumido lo que es en lo que fue en el pasado. Pero nos están diciendo, va a aparecer una persona de la nada en tu vida, en la cual va a ofrecerte una oportunidad de empezar una relación. Muchos de vosotros, solteros y solteras, también van a tener una historia que puede ser con alguien que sea menor que ustedes. Y eso no tiene que implicar nada. El amor llega cuando llega. Pero nos están diciendo que va a haber como algún tipo de bloqueo, de desconfianza, o que simplemente tú aún no estás preparada o preparado para tener esta nueva historia. Vas a seguir pensando en lo que te pasó en el pasado. Para que tú empieces una nueva relación, Leo, vas a tener que trabajar en olvidar el pasado. En cerrar ese ciclo, ese asunto pendiente que tú tienes. Cierre ese asunto pendiente. ¿Por qué te digo esto? Porque te va a llegar una oportunidad, un nuevo comienzo, ya sea alguien menor o una oportunidad de empezar un nuevo, una nueva aventura de sentimientos. Pero nos dicen que todavía los recuerdos, tus diablos internos, las cosas negativas, te van a estar acechando. ¿Y esto te va a llevar a qué? A que tú rechaces otra vez esa oportunidad. A que te apartes de esa oportunidad, de ese amor que llega para ti. Tienes que trabajar en tu recuperación, Leo. Tienes que trabajar en tu recuperación, ¿vale? Solteros y solteras. Muy bien. Las características de tu persona especial. Vamos a ver. Ay, mi querido Leo, mi querido Leo, vas a jugar con fuego, muchos de vosotros. Veo pasión, veo fuego aquí. Ay, Dios, lo siento si me río mucho, pero es que, es que de verdad, Leo, vosotros, como decimos aquí, son, no puedo decirlo tampoco, todo me prohíben. Son unos niños malos. Muy bien. Las características. Una persona que ha tocado fondo, alguien que también está saliendo de una ruptura o va a salir de una ruptura. Hombre y mujer, si es menor que ustedes, puede ser tranquilamente que tenga el cabello oscuro o el cabello castaño. De piel blanca, las orejas un poco puntiagudas, la nariz lo tiene muy bien perfiladita, no es como el mío, que es enorme, no. Una persona muy inteligente y que se cuida físicamente. Para muchos de ustedes van a tener una relación con alguien que es menor o están teniendo una relación con alguien que es menor que vosotros, ¿vale? Aquí nos están representando a lo que es las mujeres, cabello oscuro. Cabello oscuro, las orejas son grandes, ¿vale? Puntiagudas, no son pequeñas. Pueden ser también que sean morenas, morenas de piel, morenas de piel, ¿vale? Porque me está saliendo aquí con esta carta. Mulatas, vamos a poner, o trigueñas, también tranquilamente. Me dice también cejas muy pobladas. El pelo no le gusta tener muy liso. Yo diría que va a su aire, va a su aire. Continuamos. Si es mayor que vosotros la persona, una persona que ya ha tenido experiencias, que ya ha tenido muchas relaciones, no me muestra el cabello aquí, pero veo cabello oscuro, ¿vale? Pero ya se nota que tiene una edad. Delgado, delgado, brazos delgados, pero que aún tiene fuerza, que aún demuestra curpulencia. Mujeres también. También estoy viendo aquí mujeres que puede ser que se pinten el cabello, o mujeres que... Veo mujeres mayores también aquí, chicos, para ustedes. Muchos de ustedes están teniendo una relación con una mujer mayor también, como también con un hombre menor, viceversa, ¿vale? Las chicas. O si son del mismo sexo, da igual. Aquí valoramos lo que es los sentimientos. Mujeres mayores también, que han salido de una historia de tormento. Sí, veo aquí que se reencuentran muchos de vosotros. Vale. Jóvenes. Jóvenes también de cabello claro. De cabello claro, tirando para rubio, pelirrojos o castaños, o que se pintan el cabello. Mujeres también de piel blanca, del cabello moreno. Está muy marcado el cabello moreno. Chicas, el cabello moreno. ¿Se pueden teñir? Sí, perfecto. Pero su naturaleza es el cabello moreno, ¿vale? Fuertes, si son mayores de 30 años, yo veo aquí mayores de 30 o de 20, pero si no es así, personas que no, son personas que lo tienen todo en su lugar, ¿vale? Todo en su lugar. No veo pechos grandes, veo todo natural aquí, todo natural, y si no, pues lo ocultan muy bien. Lo ocultan muy bien. Eso sí, piernas. Tienen muchas piernas, caderas también. Tienen muchas piernas y caderas. Muy bien. Si son muy mayores de hombres, ya que no me mostraba el cabello, en algunos sí tienen cabellos, y en otros tienen poco cabello, pero son muy atractivos, a pesar que son mayores también. El físico lo tienen muy bien, muy pasionales, muy pasionales, ¿vale? Son personas que a lo mejor de repente tú con este grupo de personas hay mucha química, lo que es en la parte sexual entre ustedes dos, entre ustedes dos, ¿vale? Es una persona que tiene el poder de la labia, que convence, el poder de la labia. Tranquilamente, de repente puede ser un profesor en mujeres que esté relacionado con la justicia, en hombres un profesor o que da vida, médicos, doctores, médicos, doctores. Los jóvenes no, los jóvenes están empezando recién su mundo, su mundo, ¿vale? Mujeres hogareñas, mayormente a sección de que hay mujeres que están trabajando lo que es en las leyes o que tienen un cargo muy importante que a lo mejor esté relacionado con documentos. Muy bien, bendiciones, suscríbete, comenta, comparte, da un like y nos vemos en el transcurso de los días. Hasta la vista, Leo.